Los organismos públicos se esfuerzan por ofrecer un servicio puntual y de calidad, cumpliendo al mismo tiempo los más altos niveles de seguridad y protección. Todo ello dentro de unos presupuestos estrictos. Geotab puede ayudar a los organismos públicos a obtener un retorno de la inversión inmediato al descubrir oportunidades de ahorro de costos en flotas de cualquier tamaño. El software Geotab está lleno de funciones que mejoran la productividad, aumentan la eficiencia y promueven la seguridad. Los resultados? Menos costos, menos averías en los vehículos y menos emisiones de gases de efecto invernadero. Gestione y controle el uso de los activos, la salud de la flota y el cumplimiento de todos sus vehículos con la solución de Geotab. Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y mantenimiento, controlando al mismo tiempo los costes. Cuando cada segundo cuenta, el rastreo en tiempo real permite una coordinación perfecta de los servicios de emergencia. La integración con los servicios de gestión de emergencias y de envío asistido por ordenador proporciona información en tiempo real para responder rápidamente a las necesidades que surjan. Las flotas de emergencias también pueden utilizar las expansiones de IOX para conectarse a las barras de luces, sirenas, bastidores de armas y mucho más para obtener un conocimiento de la situación sin precedentes. Todos los aspectos de la solución de Geotab están diseñados para optimizar las operaciones y ajustar el tamaño de su flota. Identificar los vehículos infrautilizados para determinar cuáles pueden ser compartidos o descartados. Maximice la utilización de los vehículos y reduzca el costo total de propiedad implementando una solución de uso compartido de vehículos. Las integraciones del computador del motor proporcionan datos críticos del motor del vehículo, incluyendo el uso de combustible y los llenados, los fallos del motor y los diagnósticos. Además de cinturón de seguridad, odómetro real y realentí preciso con capacidad para integrarse en otras plataformas. Y cree informes personalizados que automatizan los procesos manuales que consumen mucho tiempo. Al elegir Geotab, puede estar seguro de que nuestro programa de gestión de flotas está respaldado por un producto fiable y seguro. Las acreditaciones de seguridad de Geotab con la certificación FedRAMP y FIPS 142 muestran nuestro compromiso con el nivel más alto posible de revisión y certificación de seguridad hasta la fecha. Gobiernos federales, estatales, provinciales y locales de todo el mundo confían en Geotab para gestionar sus flotas de servicios públicos. Usted también debería hacerlo. Visite geotab.com diagonal government o envíe un correo electrónico a govlatam arroba geotab.com para obtener más información. Geotab.com